Bien, a esta hora nos corresponde hacer un contacto con Jocelyn Barrios. Ella se encuentra desde el Paseo de los Prósores en la ciudad capital con detalles de la actividad de este martes de carnaval. Jocelyn, buenas tardes, vamos contigo. Así es, los saludos desde el Paseo de los Prósores porque hoy continúa el desfile de carnaval 2022, pero también culminará. Como pueden observar, acá se encuentra el ambiente muy festivo, muy colorido, con emoción. Los niños acuden con sus familiares, niños, niñas, jóvenes, adultos, mayores. Así como también viene la almiranta en jefe y también alcaldesa de Caracas en la carroza, acompañada de la autoridad también del jefe de gobierno de Caracas, Nahum Fernández. También viene la madrina joven en la carroza, acompañándolos, así como también las 22 carrozas del... Ahora escuchamos a la almiranta. Un saludo a todo el pueblo de Venezuela y en especial al pueblo de Caracas que se concentra aquí en todo el Paseo de los Prósores hasta el Paseo de la Nacionalidad. Damos inicio a este desfile de carroza en el Paseo de los Prósores con representación de comparsas, de carrozas simbólicas de todas las 22 parroquias y de algunos entes del Ejecutivo Nacional con todas sus madrinas, con todas sus alegorías y con la representación de cuatro estados de Venezuela, el Estado Bolívar, el Estado Lara, el Estado Sucre, Nahum. Así es, un hermoso desfile, segundo día consecutivo de desfile. Y hay que, bueno, lo decimos con esa alegría que nos caracteriza a nosotros los caraqueños en esta fiesta que hemos organizado con tanto decoro, con tanto cuidado, con tanta planificación. Es hermoso ver cómo incluso personas de otros estados nos han visitado y se han quedado sorprendidos del despliegue que hemos tenido de la Miranta Carmen Meléndez para que, bueno, nuestro pueblo tenga unos carnavales felices. Y así es como nuestro presidente nos ha instruido que sea un despliegue de los más grandes que haya tenido Caracas en su historia. Y creo que hoy, en este día martes, donde, bueno, estamos ya en la clausura prácticamente de cada una de estas actividades, mi almiranta. Bueno, cerrar con este tremendo desfile organizado que presenta lo que ha sido el trabajo constante de los distintos grupos comunitarios organizados, las comunas, nuestros jóvenes. ¡Qué felices están los niños, mi almiranta, en Caracas! Así es, los niños han disfrutado estos carnavales. Los niños, las niñas, nuestra juventud, nuestros abuelos, nuestras abuelas, todos, sin excepción de nadie. Así que vamos a seguir disfrutando lo que queda del día martes de carnaval. Y esta noche los invitamos al concierto. Después de finalizado este desfile, continuamos con el concierto aquí en los próceres. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro, al derecho constitucional, del derecho a la recreación, a la cultura, al deporte. Aquí estamos, brindándole bienestar y suprema felicidad a nuestro pueblo caraqueño. Y qué impresionante. Mira, aquí estamos viendo, mi almiranta, allá como los primeros que nos reciben son las alegorías. Y ahí estamos viendo a una niña, y estamos al lado de la niña, está súper bigote ya, presente en cada una de las concentraciones que hemos tenido. Qué bello es que nuestra gente pueda disfrutar de todas las condiciones que expresa la solidaridad, el amor, esta pasión que nos mueve, porque el futuro de la patria son estos niños y lo hacemos todos por ellos. Lo hemos dicho, que precisamente en ellos reposa todas las condiciones de mejoría que vendrán para nuestra patria en el futuro. Y estos carnavales es la muestra clara de que nosotros estamos al nivel más grande de organizar los carnavales internacionales de Caracas. Almiranta Carmen Merenda, ayer lo decía en la tarima, en el concierto, que estos carnavales se convertirán en los carnavales internacionales. Y para esto, bueno, mucha gente tendrá que trabajar los consejos comunales, los movimientos sociales. Y ya tuvimos aquí presente una delegación de Curazao, mi almiranta. Así es. Además de las representaciones de los estados, Falcón, Lara, Sucre, La Guaira, también tenemos una representación internacional de Curazao. Lo van a ver dentro de pocos minutos pasando por este paseo de los próceres. Por eso decimos que se convierte en un carnaval internacional. Caracas feliz, Caracas feliz para todos. Yo pude participar también en lo que fue la elección de la reina del adulto mayor. Qué hermoso homenaje a nuestros adultos mayores, las niñas, los niños que también han tenido su madrina, su padrino, en cada una de las parroquias. Y así lo hemos hecho. Hemos nosotros organizado más de 24 espacios para el disfrute de la familia, con una agenda grande y extensa para la recreación, la cultura. Estamos escribiendo la ruta del nuevo esquema cultural de Caracas, donde estamos recuperando distintos elementos de la ciudad. Por ejemplo, la guacamaya, mi almiranta. La guacamaya la recuperamos nosotros, que es la que habita en este valle de Caracas. Y así se ha desplegado la guacamaya en las distintas alegorías. Carrosa, qué hermoso, el paseo de los próceres. Así también la plaza Bolívar, la esquina San Jacinto, la plaza San Jacinto. Y todo lo que han sido las avenidas principales. Un despliegue impresionante que hemos nosotros vivido en este carnaval, demostrando que Caracas sí puede, que el pueblo venezolano sí puede. Así, al lado de nuestro presidente Nicolás Maduro, luchando, luchando y trabajando para que nuestro pueblo viva sus carnavales felices, mi almiranta. Saludamos a todo el pueblo, a los niños, a las niñas, a la juventud que está en este paseo los próceres, a nuestros soldados, soldadas, que nos acompañan también, a las brigadas de las soluciones, a todos, a todos y a todas. Vamos cerrando el carnaval en el día de hoy, pero nos ha dejado muchas enseñanzas, muchas lecciones aprendidas. Este es el inicio y también es el preludio de lo que serán los carnavales futuros en el 2023, en el 2024, en el 2025. Es el fortalecimiento a toda nuestra diversidad cultural. Hemos dicho que Caracas es el mosaico de toda Venezuela, donde se manifiesta a través de la cultura, de la diversidad cultural, en cada una de nuestras parroquias. 22 parroquias representadas en este desfile con toda su belleza, lo que representa a cada parroquia. Así es. Y como Caracas ha vivido hoy seis días de conciertos, actividades culturales por doquier, bueno, en el capitalismo sería imposible que artistas internacionales canten gratis para el pueblo y que el pueblo pueda disfrutar de esto. Bueno, en el socialismo, nuestras condiciones hoy expresan que además de ser un derecho a la recreación y la cultura, también lo hacemos al más alto nivel garantizándole al pueblo sus actividades culturales con artistas internacionales. Hemos generado pues todas las condiciones para que nuestro pueblo tenga como disfrutar de grandes artistas, expresiones. Ayer veíamos nosotros a la sinfony, mi almiranta, muchachos que vienen de la orquesta más grande del mundo, la orquesta sinfónica, y ya están sonando pues en las tarimas. Apoyando al talento venezolano, aquí en Venezuela tenemos mucho talento cultural, talento en la música, y que vamos a apoyar y a fortalecer, a fortalecer la cultura, el turismo en Caracas. Estos carnavales podemos percibir que se ha venido mucha gente de otros estados a pasar los carnavales aquí en Caracas. Saludamos a todos los que nos están acompañando en el día de hoy, allá en la tarima principal, todos los que nos han venido acompañando en estos seis días de carnavales que hemos trabajado sin descanso para darle alegría a nuestro pueblo, para darle alegría a los caraqueños y a las caraqueñas. Así que, Nahum, es un compromiso que tenemos, un compromiso que tenemos para el futuro de Caracas, para su bienestar, para su música, para el turismo, para la cultura, para la recreación. Así es, y qué hermosa está Caracas, en estos carnavales. Salimos de las fiestas decembrinas, y entramos a las fiestas carnetolendas, y nuestro pueblo cómo ha disfrutado de lo que es la Caracas feliz, una Caracas que sonríe, una Caracas que además abre las puertas para las artes, para las artes escénicas, para las artes musicales. Qué hermoso, cómo hemos visto, pues, el despliegue de niños, niñas, a nuestra gente que ha organizado también en cada una de las parroquias, tremendas comparsas, tremendas actividades, y no nos quedamos nada más ahí, sino que fuimos al carnaval comunal en las bases de misiones, arriba, en el barrio, en los urbanismos, porque esta fiesta es para todos, y así lo ha pedido nuestro presidente, una fiesta para todos, la sonrisa del niño. No hay nada más hermoso de la almiranta Carmen Meléndez que una sonrisa dibujada de un niño feliz, y eso nos llena hoy de satisfacción ver a la familia sonriendo. Así que bueno, desde acá nuestro amor a toda la familia venezolana, a toda la familia caraqueña que hoy también nos acompaña en este tremendo despiegue con estas carrozas, con este colorido que hoy precisamente se nos toma el paseo de los próceres, y queremos escuchar un gran aplauso pues de todos los presentes, aplaudiendo el trabajo de estos muchachos que hicieron estas carrozas, de estas muchachas que trabajaron duro en las carrozas. Aquí es, aquí es, aquí están los caramelos, vamos, los caramelos para nuestros niños, para nuestras niñas. Estamos rescatando las tradiciones del pueblo caraqueño, estamos rescatando las negritas, estamos rescatando las carrozas en este paseo de los próceres. Así que vamos, vamos, aún con mucha fuerza a seguir trabajando por nuestro pueblo, por brindarle la alegría, la alegría, la sonrisa. Cuando decimos que Caracas vuelve a sonreír, es porque cuando un niño ve su escuela recuperada, cuando un niño ve su cancha recuperada, cuando un niño ve su espacio para la cultura, para el deporte, para la recreación, recuperado, ahí está la sonrisa, la sonrisa de los niños, la sonrisa de nuestra juventud, la sonrisa de nuestros abuelos y nuestras abuelas. También hemos visto en las alegorías a nuestro libertador Simón Bolívar, que está sembrado en la conciencia de nuestro pueblo caraqueño, así también hemos visto a Francisco de Miranda, al Mariscal Sucre, héroes verdaderos de nuestra república. No son héroes inventados de ensueños, sino que vivieron aquí en nuestra caraca, pelearon aquí y salieron a libertar otras naciones. Lo hemos visto pues como nuestro pueblo expresa con amor todo ese gran sentimiento en estas alegorías, mi almirante. Así es, nosotros continuamos acompañando al pueblo y le vamos a dar el pase a la tarima central para que comiencen para que comiencen que este desfile de las carrozas para que den la descripción de la belleza, de la belleza de cada parroquia de Caracas. Adelante. Gracias, alcaldesa, almirante, en jefa, Carmen Meléndez, gracias por regalarle al pueblo estos carnavales felices 2022. Gracias por la sonrisa, por la alegría, por el color, por el empeño, por el compromiso con el municipio Libertador. Va pasando la carroza 4F. Claro que sí, agradeciendo también a Naúm Fernández, jefe de gobierno de Caracas, ya vimos pasar la carroza El Junquito, la carroza conmemoración de la independencia, pero en este momento tenemos la carroza del 4F. El tema escogido para la carroza que representa la parroquia del 23 de enero lleva por nombre el 4F, que representa el cuartel de la montaña y constituye el emblemático fuerte militar que le dio paso a la rebeldía revolucionaria hace 30 años. Se destaca de manera imponente la fachada del cuartel de la montaña pintado con sus característicos colores que le distinguen como el tradicional sitio histórico de carácter militar. También podemos ver que constituye el recinto donde se guardan los restos del inmortal del comandante Hugo Rafael Chávez Frías. ¡Aplausos para la carroza del 4F, señores! ¡Una bulla! ¡Aplausos! ¡Alegría! ¡Color! ¡Entusiasmo! ¡Y recibimos a la comparsa carnaval de Carúpano! ¡Le damos la bienvenida a la comparsa de la Fundación Danzas Carúpano que nos visita directamente desde el Estado Azucre! Esta agrupación cultural con más de 30 años de trabajo ininterrumpido rinde homenaje a uno de los carnavales más famosos y espectaculares del oriente del país los carnavales de Carúpano podemos disfrutar de los personajes tradicionales de esta manifestación cultural y popular tales como el diablo de Carúpano las negritas las fantasías y en la celebración del carnaval Caracas Feliz 2022 retornamos con la celebración y el desfile de carrozas desde el paseo Los Próceres han creado un estilo original que lo coloca como una de las mejores representaciones del carnaval curazoleño en el mundo el grupo tiene un total de... así es nosotros continuamos desde acá con el grupo de baile crea danza que siempre la comparsa internacional curazado duch escuchemos a la tarima y disfrutemos de este momento tan colorido y alegre nuestro carnaval de las antillas con parza internacional Duchi Aventura que se escuche la bulla que se escuche la fuerte bulla para nuestros amigos de curazado seguimos bailando gozando arriba Venezuela música alegría sonrisas en estos carnavales dos mil veintidós carnaval feliz espectacular los trajes de nuestros amigos de curazado representando el carnaval aquí en Venezuela muy colorido con mucha alegría mucho carisma pero ahora en este momento les quiero presentar la carrosa letras inmortales el tema escogido para la parroquia Alta Gracia se denomina letras inmortales porque encontrarse en los alrededores del museo del libertador el panteón nacional la biblioteca nacional de Venezuela y el archivo general de la nación todos ellos edificios emblemáticos que recogen y guardan la historia de Venezuela destaca destaca el mausoleo del libertador Simón Bolívar con la máxima expresión del orgullo venezolanista libertario independiente y soberano reflejo de un pueblo en pie de lucha y con ustedes letras inmortales de la parroquia Alta Gracia y le damos la bienvenida a la carroza ciclo festivo la parroquia San Juan nos presenta dos tambores y una casa con el estilo colonial la idea de un lugar festivo ubicado en cualquier parte de la ciudad especialmente en la parroquia San Juan tambores sangueo golpe y por supuesto el baile y el canto que expresa la devoción al santo patrón de esta parroquia dan las características que evocan la vida la esperanza y el amor durante la celebración de esta manifestación y sus diversas formas expresivas y devocionales hoy patrimonio inmaterial de la humanidad saludos y bienvenida a la carroza ciclo festivo pero ahora yo quiero quiero presentar la carroza deportes de Caracas el esperado desfile que tenemos preparado el día de hoy porque la carroza deportes está de la parroquia La Vega se denomina deportes porque el motivo es patrimonio es patrimonio se encuentran las instalaciones que hacen alusión al deporte como el gimnasio José de la Casa del Parque Nacional Naciones Unidas y de la sede del Comité Olímpico Venezolano con un zoom puesto al rostro de la India del Paraíso y la antorcha que sostiene con la mano izquierda invitan a la campeona de oro olímpico 2021 Julie Maras Roja a elevar su récord mundial rozando su cúspide a través de un salto de los aros olímpicos y sobre una composición que alude a los recintos deportivos locales de diversas índoles ¡ay, ajá! ¡ay, ajá! ¡le damos la bienvenida a los deportes de Caracas! ¡y con los diablos! ¡ay, ajá! ¡el esperado desfile de carrozas! ¡oy mi calixto es patrimonio y material de la humanidad! ¡ven conmigo! ¡no me dejes sola! ¡con este ritmo hay que celebrar! ¡ay, ajá! a las celebridades carnes tolentas con una carroza que proyecta la importancia del deporte para la construcción de patria y su impacto como fenómeno social en la capital de la revolución bolivariana ¡vamos todo disfrutar! están presentes una muestra de atletas que obtuvieron un excelente resultado deportivo en las recién finalizadas Juegos Deportivos Nacionales 2022 quienes con alegría compartirán con el público caracéneo sus logros deportivos démosle un fuerte aplauso a los y las atletas y medianistas de los Juegos Deportivos Nacionales y representantes de la ciudad capital y esta carroza realizada por la fuerza trabajadora del Instituto Municipal de Deportes y Recreación de Caracas ¡sígueme! ¡interés! ¡aplausos para Deportes de Caracas! aplausos para Deportes pero en este momento recibimos con un fuerte aplauso Carnaval del Callao desde el Estado Bolívar recibimos a la Fundación de Danza Teatro y Música Berejú institución que data de 42 años de trabajo continuo en pro de la cultura guayanesa para los Carnavales de Caracas feliz 2022 traen una de las mejores representaciones de su trabajo que ha recorrido diversos países del mundo en representación de nuestro país Venezuela el Carnaval del Callao con sus personajes populares como podemos apreciar madames diablo medios pintos mineros fantasías bailando con la gente del Callao esta fusión multiétnica que nació en el Callao es una expresión musical que de antecedentes africanos y ha pasado por un proceso histórico y evolutivo enriqueciendo nuestro folclor caico y le caizo en su vocablo originario es hoy una manifestación típicamente callaoense y se origina de la sedimentación y evolución de la mezcla y fusión de las diferentes culturas indígenas hispanas y afroantillanas que procedían de islas como Martírica Granada y Belix muchísimas gracias a la gente del Callao que está en este momento cantando en vivo como dice la música pa, 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 pa alegría aplausos entusiastas madama 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 el minero llegó sigue estando aquí para compartir con mi ciudad con mi los chicos del Callao muy animados bailando con mucha alegría ir con mi ciudad estando aquí bonita dinero síguelo a explotar hermosa la comparsa carnaval del Callao y le damos y le damos la bienvenida a la carroza teatro municipal de Caracas la carroza de la parroquia Santa Teresa está representada por el mundialmente conocido teatro municipal de Caracas de allí el nombre del tema de la carroza pues el edificio como tal representa la cultura y la sociedad de la época de la ciudad de Caracas se transformaba en una zona rural a una zona netamente urbana se destaca una estructura que asemeja al teatro municipal de Caracas con sus colores tradicionales dos máscaras carnazolengas acompañan la estructura como recordatorio de los días festivos de carnaval aplausos por la carroza teatro municipal de Caracas aplausos para ellos pero en este momento yo les voy a presentar la carroza fantasía natural la carroza fantasía natural le crea los cielos azules y el verdor caraqueño engalanando con las ya tradicionales y queridas guacamayas que bellas guacamayas que nos visitan en este momento las guacamayas que siempre podemos ver en varios lugares de nuestro país este hermoso trabajo lo trae a nosotros la vicepresidencia sectorial de obras públicas y servicios a través de Corpo Elect esta carroza cargada de naturaleza es una oportunidad para recordarnos la importancia de vivir de forma armoniosa con nuestro ecosistema para preservar nuestros recursos naturales así que vamos a darle un fuerte aplauso a la carroza fantasía natural arriba y le damos la bienvenida a la carroza casa colonial la parroquia La Pastora engalana la ciudad con sus tradicionales casas históricas caracterizadas con techos rojos y vivos colores y vivos colores se destaca una estructura sólida y representativa de las casas de la época colonial con detalles tradicionales en puertas y ventanas un cerco hecho de madera acompañado de abundantes flores coroidas que hacen de la estructura un hogar tradicional un homenaje a la memoria histórica de esta popular zona caraqueña que se rinde al pie de la vila cargada de luz y calidez en sus habitantes espectacular espectacular esta carroza pero en este momento yo les quiero presentar a la carroza Sucre en el tiempo la carroza de la parroquia Sucre rinde homenaje al héroe al héroe patrio Antonio José de Sucre quien le da nombre no solo a esta parroquia sino también a la tradicional Plaza Sucre de Catia se destaca la fachada del teatro Catia con sus colores característicos y un conjunto de imágenes pictóricas giratorias sobre la figura del gran mariscal Sucre viva Sucre viva Sucre y sigue inspirando el espíritu libertario de la ciudad de Caracas le damos la bienvenida a la carroza el mercado la parroquia San José se caracteriza por poseer uno de los mercados más llamativos de la ciudad conocido popularmente como el mercado de las flores de allí parte el tema de esta carroza el cual se titula el mercado se denota una amplia gama de flores grandes en el centro y alrededor de la plataforma lucen cestas con flores y diversos adornos ornamentales que permiten una vistosidad absoluta del tradicional mercado que llena de deliciosos aromas y colores a nuestra ciudad saludamos entonces a la carroza el mercado fuerte aplauso para ellos pero en este momento les voy a presentar a la carroza sonidos de la afro venezolanidad el tema escogido para la patroca san agustín está inspirado en el tambor fuego candela del grupo madera en homenaje póstumo a nelson kremer y se denomina sonidos de la afro venezolanidad enmarcado en una colorida composición geométrica afro cuatro instrumentos de percusión armonizan con la leña que alimenta la brasa que enciende las entrañas de la figura de un percusionista atraviado con collar y sombrero la brasa impregna con un colorido ocho grandes banderas alusivas al sangueo ritmo candecioso que acompaña el paseo de san juan bautista el día de su celebración así que vamos a darle un fuerte aplauso a la carroza sonidos de la afro venezolanidad y recibimos con un fuerte aplauso a la carroza zoológico el tema escogido para la parroquia caricuao está inspirado en el parque zoológico de caricuao se ha tomado como idea los siete ambientes en que se encuentra constituido el parque con las figuras de los animales e imitando el hábitat donde se encuentran podemos apreciar un morrocoy un caimán y una guacamaya se representa la laguna avifauna reposan en ella un chiguire una corocora roja un flamingo y una garza continúa el lateral izquierdo se encuentran animales de la planicia africana un elefante y un venado cuyos cuernos se erigen en forma de araguanay refiriendo al bosque de los monos en el lateral derecho de la plataforma del camión se encuentra la representación visual de la planicia suramérica con un guanuco y una danta conjuntamente con la zona felina una estrella alude a su forma en el mapa conteniendo texturas de pelaje de puma león jaguar cunaguaro y tigre de bengala también los acompaña su madrina excelente excelente participación de la cadroza zoológico pero ahora venimos con la cadroza lúdico el tema escogido para la parroquia coche se denomina lúdico la misma obedece a las manifestaciones de juegos y culturas de entretenimiento donde prevalece la existencia del hipódromo la rinconada un camino de grama al estilo de los colorismos del artista alejandro tero es la base sobre la que se va a cabalgar dos jinetes haciendo ilusión a la principal pista de cadera de caballos de venezuela el hipódromo nacional de la rinconada aplauso para ellos saludamos y damos la bienvenida colectivo los zaragoza le damos la bienvenida al colectivo de los zaragoza una manifestación de tradición oriunda del municipio andrés el hoy blanco del estado lara esta manifestación se declara cada 28 de diciembre en la localidad de sanare y forma parte de las tradiciones de promeseros de los santos inocentes está organizada en cofradías y es exclusiva de los hombres quienes pagan sus promesas ataviados en trajes multicolores y hermosas máscaras al ritmo de su música característica en esta fiesta de locos y locainas los creyentes cumplen con el pago de promesas rindiendo ofrendas de gratitud ante un cuadro que ilustra un relato bíblico de la degollación de los niños mártires al que se le atribuyen milagrosas juraciones en el altar de la casa de la capitana realizan el rompimiento que consiste en cantar la salve y rezar oraciones frente al cuadro anteriormente los trajes eran menos vistosos que en la actualidad en sanare en su mayoría los trajes son una representación de las figuras de los naipes demos la bienvenida a este patrimonio cultural de la nación colectivo Los Zaragoza que suenen las palmas que suenen las palmas para colectivo Los Zaragoza arriba eso mira como baila la gente de Los Zaragoza y con este excelente canto de la Zaragoza lo despedimos por este momento pero ahora yo les voy a presentar de la carroza Puerta Colorida el tema de la carroza de la patroquia de San Bernardino se denomina Puerta Colorida se pretende reconocer la existencia de las guacamayas en gran parte de los cielos de Caracas y su extraordinario colorido se destaca una estructura que se asemeja a una guacamaya una guacamaya de mucho colorido y de atractivo diseño donde resaltan los colores rojo azul y amarillo en el fondo un árbol con seis o más guacamayas y al pie del árbol la figura de una careta que hace alusión a la máscara de un payaso de circo le damos la bienvenida a la carroza el conocimiento la parroquia la parroquia San Pedro reconoce algunos de los símbolos más relevantes de la Universidad Central de Venezuela patrimonio cultural de la humanidad por su belleza y perfección arquitectónica el reloj de la Universidad Central de Venezuela colocado en el centro de la plataforma la figura representativa que hace la maravillosa idea de asemejarse al grupo escultórico de la plaza Las Tres Gracias recordado según la mitología romano como las llamadas gracias así que con esta energía y todo el conjunto un claro homenaje a los 300 años de la fundación de la casa que vence a las sombras carroza el conocimiento y ahora ya tengo el honor de presentarles la carroza próceres el tema escogido para la carroza de la parroquia el valle se denomina próceres así como están escuchando en honor al monumento emblemático venezolano que se encuentra cerca del fuerte Tiuna y ubicado en la misma parroquia dos estructuras verticales representan los monolitos que simbolizan con sus inscripciones las batallas que sellaron la gesta de nuestros libertadores también se aprecia la figura en forma de estatuas y allí tenemos los principales héroes de la patria ahí vemos también a Lee Primera en esa en esa carroza tan espectacular y llegó el momento de darle la bienvenida a la carroza super bigote el tema de esta carroza está basado en la caricatura del superhéroe para niños que transmite venezolana de televisión super bigote serie televisiva inspirada en el presidente Nicolás Maduro alineado al dibujo animado se destacan los elementos más representativos del personaje la mano de hierro el casco los lentes y la capa sobre los colores de la bandera las estrellas varían rítmicamente su posición y tamaño supuestas a la identidad gráfica del superhéroe dispuestas sobre un medallón dorado con una cadena que alude al empleado por cada presidente al hacer toma de su investidura un fuerte aplauso a la carroza de super bigote la carroza emblemática de nuestro gobierno revolucionario Nicolás Maduro con esta caricatura que han realizado de verdad un trabajo unos muñecones unos trajes totalmente espectaculares de la carroza de super bigote ahí tenemos a todas las personas compartiendo recibiendo caramelos las fotos los compañeros que están allí los villanos tenemos a los buenos a super bigote que está bailando como baila super bigote arriba super bigote como baila esa saludando saludando a los chicos de super bigote que están por allá firme siempre allí va con su baile particular una energía increíble super bigote recibimos ahora las carrozas del gobierno de Caracas tan coloridas y llenas de energía como lo que nos representan ahí tenemos una guacamaya presente que es símbolo y la adoptamos ya así que como mascotas para nosotros la guacamaya roja es una especie en situación prioritaria de conservación además de ser bellas su importancia para el ecosistema radica en que son dispersor de semillas su plomaje cuando son amarillas y azules representan también al sol y al cielo y acabas de saltar que esos animalitos tienen que estar libres no podemos tenerlos encerrados porque son nuestro son parte de nuestro patrimonio son parte de nuestra vida diaria excelente excelente participación con una carroza tan colorida y sigue pasando los chicos con toda la familia los zanqueros los robots es fireman todos los muñecos bailando en esta actividad que le tenemos preparada solo para ustedes y para todas las personas que lo están disfrutando a través de la pantalla de venezolana de televisión la creatividad se hace presente definitivamente llena de color y entusiasmo representando a nuestros indígenas y también a nuestra fauna tenemos allí la representación de una mariquita bella preciosa adornada con todo el empeño hecho con todo el cariño para el disfrute de toda la familia de Venezuela y disfrutando de toda la familia de Venezuela recordando también nuestras raíces nuestros ancestros con esa imagen que vemos en pantalla de una indígena y también los animales la fauna y con ello los acompaña un excelente grupo de zamba continuamos aquí con las carrozas y toda la hermandad de la venezolanidad está presente porque vemos unas palmas hermosas en la carroza que tenemos a continuación también continuamos con un indígena espectacular representándonos como parte de nuestro patrimonio nuestros ancestros nuestros ancestros se hacen presentes en este desfile en el paseo los próceres que nos llena de orgullo que estén siempre en nuestras carrozas como un firme recordatorio de donde venimos y aquí tenemos gobierno de caracas gestión social las mujeres las mujeres dicen presente juana ramira en la avanzadora tenemos todas esas espectaculares mujeres que dicen presente porque venezuela se escribe con vel de venezuela ajá si aquí te estaba saludando a ti también excelente esa chica juana ramira la avanzadora alegría sabor eso que representamos las mujeres luchadoras emprendedoras del tamaño del compromiso que se nos presente ahí estaremos las venezolanas las caraqueñas las mujeres en pie de lucha admirables y continuamos con los chicos que están por acá que están ese color espectacular alusivo a nuestro colorido carnaval dos mil veintidós una espectacular carroza está muy alegre los queremos ver con las manos arriba chicos con las manos arriba excelente y recibimos a la carroza la victoria contra el covid diecinueve esta carroza está inspirada en el trabajo arduo y comprometido del equipo de salud que día a día luchan en la batalla contra el covid diecinueve donde destacan médicos médicas enfermeros enfermeras así como los promotores comunitarios de salud y servidores públicos en la composición de la carroza se reflejan algunos medicamentos que son utilizados para combatir el covid diecinueve y otros elementos fundamentales como la desinfección y el plan de inmunización del covid a través de las vacunas que llegan desde los países aliados Rusia China y Cuba en la carroza participan también niños y niñas de los trabajadores de punta salud del gobierno de Caracas y son acompañados por una comparsa de representantes de la comisión para la prevención y contención del covid diecinueve de Caracas los materiales utilizados en su elaboración son una composición mixta entre cartón periódico diversas tuberías de hierro y telas entre otros aplausos para la victoria contra el covid diecinueve y continuamos disfrutando recordándole a todas las personas presentes las medidas de bioseguridad para siempre estar sanos y siempre estar activos con la familia unidos porque como nosotros somos una familia yo me voy a encargar de presentarles a la carroza los colectivos los locos de la vela en el occidente en el estado falcón específicamente en la vela de coro es donde la celebración de los locos han acalzado su mayor esplendor y continúa siendo una tradición número uno que engalana el acervo cultural de esta bella población situada al nombre de la geografía caiquetía y donde francisco de miranda asentó por primera vez en el suelo patrio el pabellón nacional un 3 de agosto de 1800 806 los locos los locos se adueñan del pueblo cada 28 de diciembre donde la tradición la forman varios personajes uno es la mojiganga y en la mañana se oye un primer cohete y una figura mal vestida representa el cordeo y toca de puerta en puerta en las casas así es señores tenemos a la gente de colectivo los locos de la vela disfrútenlo el estado palcón que se presente aquí en el paseo monumental de los próceres en este carnaval es feliz 2022 agradecidos a nuestros hermanos de palcón por visitar el municipio libertador brigada de soluciones bueno y aquí tenemos a la gente de caracas bella con la brigada de las soluciones recibimos con un caluroso aplauso a las mujeres a las mujeres y hombres que forman parte de las cuadrillas de servicios que se encargan cada día de mantener nuestra ciudad ordenada limpia y hermosa para el disfrute de las familias caraqueñas y nuestros visitantes sepan que su labor es invaluable y gozan el afecto y el reconocimiento de todos quienes valoran la dignidad y el negado esfuerzo que cada día realizan para todos un aplauso para la brigada de las soluciones aplauso para ellos de verdad totalmente admirable no se escuchan los aplausos ente merecedora de todos nuestros tributos y nos ponemos de pie para recibir a la brigada de las soluciones por favor de pie como se lo merecen fuerte el aplauso en estas fiestas carnes tolenda que solo el gobierno revolucionario les preparó para todos ustedes con mucho amor mucho cariño y mucho entusiasmo seguimos 22 parroquias que conforman el municipio libertador dijeron presentes en esta fiesta Caracas feliz carnavales dos mil veintidós alegría sonrisas color papelillo y fiesta en estos carnavales dos mil veintidós caracas feliz llenos de alegría contagiosa así cerramos este desfile es caracas feliz dos mil veintidós organizado por la alcaldía del municipio libertador liderado por la alcaldesa almiranta carmen meléndez en conjunto con la institucionalidad y pueblo revolucionario de la ciudad capital los invitamos para el día de hoy al concierto al gran concierto lleno de fiesta de artistas nacionales e internacionales para vivir para vivir para vivir la experiencia musical en vivo con el despliegue de los mejores artistas que llenarán de fiesta y alegría este encuentro de forma sana solidaria y feliz porque este carnaval en Caracas es feliz dos mil veintidós queremos aprovechar la oportunidad para agradecerle a los cuatro estados invitados como Lara Falcón Sucre y Bolívar también así al país Curazao que nos estuvo visitando también queremos extender nuestros agradecimientos y un caluroso aplauso para la gente del Ministerio de Educación CENIAT Banco del Tesoro Banco Bicentenario Ministerio de Industria Corporación Venezolana de Minería Aeropuerto de Maiketía Ministerio de Interior y Justicia BANDES SAREN Hidrocapital Corporación Socialista de Cemento también tenemos al despacho de la presidencia gobernaciones de los estados Lara, Bolívar Falcón y Sucre Teatro Teresa Carreño Ministerio de la Defensa quien nos acompañó en la conducción de este momento Edi Montilla y Edgar Guevara estamos totalmente agradecidos con la alcaldía con el jefe de gobierno por tomarnos en cuenta para participar de estos carnavales Caracas Felices dos mil veintidós y buen ok Así es, así finalmente culminamos el desfile de Carnaval 2022, donde se realizó en el pasado las próceras, como pueden observar, con diversas carrozas, con 36 carrozas que participaron, con 22 de las parroquias de Caracas y otras acompañadas, así como también el agradecimiento a la comparsa internacional Cura Sao Show. Con esto nosotros regresamos con ustedes y despedimos este desfile de Carnaval 2022, bajo el lema Caracas, feliz Carnaval. Agradecemos a nuestra compañera Jocelyn Barrios desde el Paseo Los Próceres y el desarrollo de este desfile de carrozas, el cual el pueblo caraqueño ha disfrutado durante estos días de la celebración del Carnaval Caracas Feliz 2022, una celebración que aún no culmina porque ha quedado abierta la invitación para el concierto, que el día de hoy también se estará desarrollando allí, en estos espacios del Paseo Los Próceres, como en otros lugares de Caracas y del territorio nacional. Por lo pronto nosotros invitamos a usted que continúe con la sintonía de Venezolana de Televisión, agradeciendo siempre.